¡Bienvenidos a Gallery Nights TV! Hoy les presentamos la Agenda de la Semana. Tome papel y lápiz y anotar Agenda de la Semana. El artista plástico Luis Zavasta presenta su nueva serie Pueblos y Colores en BR Art Gallery. Marcelo T. Alviar, 770, 26 de junio, último día. Recorra la muestra. Una serie de objetos y dibujos nos presenta a nuestro queridísimo Luis Benerit en Galería 11x7. El nombre de la muestra Conductas, Control y Condicionamientos. Tienen tiempo hasta el 15 de junio. En Libertad 1628. No se lo pierda. Vaya. Arborescencias es la nueva serie de pinturas de Ignacio de Luca. En Galería Palatina. La calle es Arroyo 821. Anote hasta el 3 de julio. Tiene tiempo para visitar la muestra. El fotógrafo Joan Horitz presenta en Mundo Nuevo Gallery una serie de fotografías de India y de Brasil. El nombre de la muestra se llama Ríos de Vida, Rostros de Agua. En Avenida Callao, 1870. Y tienen tiempo hasta fin de junio para visitar esta muestra. Arco Iris es la nueva serie de Fernanda Cohen, artista plástica. Sus dibujos hablan del amor, la niñez y la magia. ¿En dónde? En Elsie del Río Arte Contemporáneo. Tienen tiempo hasta el 20 de julio. En Humboldt 1510. Elsie del Río Arte Contemporáneo. Con una mirada irónica y compasiva, la artista plástica Liliana Golubinsky nos presenta su nueva serie de técnica mixta que se llama Tiempo de Confidencias. En la Galería Rubers, de nuestra amiga Mariana Pobarget. En Avenida Alviar, 1595. Tienen tiempo hasta el 30 de junio. ¡Vaya! Y esta fue la Agenda de la Semana. Y como les digo siempre, recorra galerías, recorra centros culturales, recorra museos. Que las galerías son libres y gratuitas. Y hay más Gallery Nights TV.